Y eso es del tiempo, me soñaba, porque un día le dije a ella, no hace como dos meses, le dije, yo sé que he soñado yo que estoy en una casa nueva, pero la broma. Ah, había soñado que se miraba en una casa nueva. A ella nada menos hoy le cumplí bien, se acordaba. Vaya, mire, se le cumplió el sueño. Sí. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. Se llegó el día en que vamos a entregarle su nueva casita a don Francisco. Miren dónde está. ¿Y por qué se ha quedado ahí? Es que ahí adentro mucho zancudo hay allí, entonces él se ha quedado, le pasé la camiseta, estaba allá y la pasé para aquí. Le voy a escuchar ahí adentro, no, mucho zancudo, me quita bien fresquito. Es que ahí quería estar ahí, ahí lo he dejado. Pero él ya sabe que íbamos a venir, le dijo que íbamos a venir ahora. Yo le dije que íbamos a venir. Sí, es que él duermía aquí, pero aquí, como ahí, por el lado de esa cama, y en la esquina está el servicio sanitario, ¿verdad? Ese, y ahí le llega mucho zancudo a él. Incluso hasta el olor, el mal olor también. Sí, el mal olor, si él me dijo que por eso si iba a ir, si iba a ir, no, como, que me encuentro que yo no le arreglaba allí, si iba a ir esto, que me va mucho zancudo, no, ya no me van a matar. Bueno, le dije yo, yo le voy a hacer ranchito, pero allí le dije yo, Voy a armar esta y le voy a hacer tantito Allí le voy a gustarle ¿Y qué ha dicho él? No está contento Y si está bien contento, ya no van a venir Ya no van a venir Con esperanza me dejaron quizás No, y él no sabe que le vamos a traer más cositas Pero ahorita le vamos a hacer la entrega De la casa Para que ya ahora en la noche Ya se va a poder quedar él aquí Ya le voy a hablar Ella es hija de don Francisco Papi Papá Está dormidito Se va a enojar que lo despierte Se me guiaron Qué bueno, chicos Aquí está Josécito ¿Qué tal José? Bien Bien, dice Ahí está tomando agua Ajá ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mira aquí venimos a entregarles la casa Le gustó como le quedó Bonita Bonita Bonita, dice Ahorita se la vamos a entregar Sí Bonita Me voy a salir para ver porque Allí es, ya hay gran pueblo Sí Aquí donde usted se queda hay mucho zancudo Hay mucho zancudo, verdad Aquí donde usted se queda Con el padre Ajá Un día de viejo Y al día de viejo Y al día de viejo Ajá Llegaré los días de la noche Para andar subiendo Ajá Es gracias a Iglesia Misionera Maranata Sacramento Ajá También de parte de Tony Goyop Y Gloria Galdámez Y también de parte de René Blandón Ellos le donaron la casa ¿Qué es compañía? No, son amigos También de parte de una iglesia Mire, así se llama Son compañías Ajá Son bastantes Gracias por todo Ay, Dios les va a pagar Así es Yo no Yo no, dice Dios les va a pagar No, no ¿Y está contento usted? Sí, mamá Sí Que ya los últimos días Ajá Tiene que disfrutar Los tiempos que Dios le dé Tiene que disfrutar Ahí su nuevo Su nueva casita Que ya los últimos días Ya estamos llegando a Dey Como a Dios Vamos a irnos para ahí Pueden ver que Se le hizo de color Rojo Aquí es donde va a vivir Don Francisco Aquí tiene su Aquí tiene su puerta principal Su ventana Mire qué bonito Le quedó ya con piso Acá de cemento Le vamos a traer una silla Aquí se la lleva Vaya, ahí siente Se va Aquí siente Se ve Como un rey Como un rey Dice Sí Como un rey Ahí siente Cerré la ventana Ahí por la Por la bulla Cómo se ha sentido Don Francisco Doña Ana Qué me puede contar Ah, sí Se siente feliz Él está en la gloria Dice Porque No tenía Poder agarrarme Dice Gracias a ellos Me han hecho Mi champita Dice Y yo me siento feliz Dice Me decía Y la mañana ¿Qué van a venir ahora? Estaba esperando Ah, sí Él estaba esperándolo Y me decía ¿Qué van a venir ahora? Cómo no Dice Hoy Que van a venir Dice Yo Ustedes No tenía seguridad Porque como uno ve En los casos También Pues mire Le quedó bien bonita El cuartito Acá Vamos a darle Gracias A Dios Y después Nosotros Así es Nosotros Pensamos Disponemos Pero Dios Quiere ser alguien Ajá Si Dios Quiere Le darles Las cosas No Me han movido Los pedimetros ¿Qué hago? Sí Le han escuchado Pues qué bueno Muchísimas gracias A los hermanos De parte De la iglesia Misionera Nata Sacramento También A Tony Goyot Y Gloria Galdames Y también A René Blandón Ellos son ¿De aquí ¿De dónde? Allá Están lejos Ajá En el otro lado Ajá En Estados Unidos En nombre de Miguelito Y mi persona Queremos dar gracias A todas estas personas Que fueron de gran bendición Para Don Francisco ¿Verdad? Él Ahora tiene su propio cuarto De aquí nadie Le va a poder decir nada Nadie lo va a sacar Porque todo esto Es suyo Ay, gracias Solo Ay, gracias Le queremos dar que gracias A iglesia misionera Maranatá Sacramento A Tony Goyot Tony Goyot Y Gloria Galdames Y a René Blandón Gracias por la buena voluntad Que han tenido Es todo Pero hermanos Podemos ser todos Pero la voluntad Es primero Ah, la voluntad Es primero Dice Dios le apuesta a ellos En su corazón Para poder ayudarle a usted Para poder bendecirlo Que ustedes tengan acá Donde descansar Gracias a ellos Que Dios les ha tocado el corazón Para poder mandarle a usted Esta bendición ¿Verdad? Primero dar gracias a Dios Y después a todas las personas Que Dios ya Ya me han oído Ellos Pues ahí te diré Sí, ahí lo han visto En video ¿Eh? Lo vieron en video Lo han oído Dice Dios bendito Como uno Que no tiene nada Ajá A veces por lo menos Se ve la chistela Porque es chistela Sí, pues mire Qué bonito Aquí va a poder tener Su cuartito Sí Y mira don Francisco Por ahí viene otra Otra bendición Que le manda ¿Eh? Ajá Por ahí vienen más cosas Qué bueno Ajá Y esas vienen de parte De otro grupo de personas Ya más adelante Se las vamos a mencionar Ya Ajá Por ahí vienen Unos regalos Qué bueno Sí Ajá Ya se los vamos a entregar Y bueno Aquí ya Gracias a Dios A partir de este día Él se va a poder instalar acá ¿Verdad? En su nuevo Cuarto Pueden ver Todo le quedó ahí Encementado Tiene su puerta Le voy a mencionar El otro grupo de personas Que le mandan regalos Sí Bye La siguiente donación Es gracias Se va a levantar Él quiere escuchar Bye La siguiente donación Es gracias A Sandra Bento Y Emperatriz Bonilla A David Zuniga A Esposos Fuente Oregón A José González A Celeste Nicole A Leyvi Bonilla A Mauricio Muñoz A Claudia Guevara También de parte De Luisa Portillo Flor Herrera Sara Almodovar Marta Mundo También de parte De Joqueini Celedonio Y también de parte De Rosa Menjiva Sí Qué bueno Son bastantes Son bastantes A Villanayoba Cuántas familias Le salió Dice Y ya Ya usted va a poder ver Los regalos que le mandan Qué bueno Ahorita se los vamos Se los vamos a entregar Ya a ver cuántas cosas Le mandan Adiós Con la voluntad De todos Sí Mire cuántos Amigos Se unieron Para ayudarle Para apoyarle La ayuda No la esperaba Yo No la esperaba No Como uno Alejo De su movimiento Se ha oprimido Uno Ajá Sí Pero ya voy a Me siento alegre Porque yo me tomo En el cuento Después de Se siente alegre Sí Hoy voy a dormir Ayer Por eso Que yo no me mantengo Y ya hace nada Conmigo En la noche De su humo Y ya Sancudero Que a mí no me vean Y yo me lo Como que Si no es Dormito Sí Sí Y yo me quedo Aquí está De herida A veces Ella no va a comer Que usted Y me ha pulido No Sí La pasa mal Ahí Mucho zancudo Ah no Como yo Le doy A mí Pegadito Al bajo Resuelta El aroma Del El olor Del El estremento Ajá Del estremento De los animales Yo le digo A veces Queda con una boca abierta Durma Después De los animales Los está Uno Dormir Y A la vez No es que a la par Le quedan ahí No me mentira Por eso Tengo un gran Un poco de remedio Que yo he comprado Para el mar Y luego Una Y yo Sí Me dijo Mira Que el rendimiento Porque no Es una mentira Sí Sí Y como ves A veces No creemos Ajá Y uno muestra La verdad Ya le creemos Sí Pues mire Ahorita Ya va a poder Descansar Aquí Ya lejos De ese Mal olor Sí Es que ya le digo Yo lo que les tomo A ver Los ganemos De uno No da Sí Es cierto Pero como dice Pues mire Todo esto Que le vamos A entregar A continuación Es un premio Por todo Su esfuerzo Por todo Lo que usted Ha trabajado Toda su vida Usted me comentó Que casi No había recibido Apoyo De sus hijos De nadie De nadie La ayuda Que le ha prestado Dios Es la vida Ha pasado momentos Bien difíciles Ha sufrido mucho Usted solo Me comentaba También Sí He trabajado Distinto Trabajo Trabajé En los movimientos A ver Cuando me he ido Haciendo nada Ahí trabajé Noche Y ella Hablando material Yo le digo A ella Antes Tengo vida Porque Ella Más comido Más dormido Más heredas Tenía Con a mí Mi historia Pero por qué Porque había Con un 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 Obregadamente Tiene que ser Pues mire Dios quiere Que El tiempo Que le dé A usted De vida Usted Lo pueda Disfrutar Su Su Cuartito Acá Y los Regalos También Que le vamos A entregar Ajá Así de que Si gusta Se sienta Ya vamos A traer Las cosas Ajá Es una Sorpresa Sorpresas No puede Porque Es sorpresa Ajá Ya 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 Esta hora Ya no veo Bien Miro bien El pañado Oh Y miro bien El pañado Es ya Esta hora Y la mañana Y la mañana Manezco Bien Manezco Viendo Un poco Normal Pero Ya De Medio Día Abajo Yo no Sé Si Le da Mucha Calor O Queda Mucha Calor Ajá Y la mañana Cuando llueve Cuando llueve Ah pues Y me voy Si Ya Le da También Verdad Ya le complica La isla Digo Que hay muchos De mi edad Es como yo Que ya no ven Ana con lentes Y ya Yo el que yo Nada menos Yo le estoy contando Un salito A ella Yo me encontré Cuando un amigo 72 años Y ya no ve bien Y ya no podía andar bien Ah Incluso Jóvenes de 20 De 72 De 30 años No ven también Si A 91 años Lo llevo A Terrell Ya 21 años Ahora aquí Ya Su hija Le lava Su ropita Ajá Y entonces Ya aquí Esta vez Tan bella La vida Por ahí Le traemos A ella Jabón Lejilla Rinzo Cosas Para que Ella pueda Lavarle La ropita A don Francisco Usted me Comenta Que allá Le pican Los zancudos ¿Verdad? Pues mira Aquí le traemos Este es un mosquitero Que usted va a poder Poner en su cama Y ya con eso No lo van a picar Los zancudos Pero eso Se le quiere conectar En algo Ajá Ahí se lo vamos A poner después Ajá Arriba Se cuelga Y ya Cubre toda la camita Así Ajá Con eso Ya no le van a picar Los zancudos Ya no Mire esto Son para los zancudos Ajá Qué bueno Es esto Estaba yo pensando Le digo yo A ella Ajá Yo compraba Una cosa Ya no Amanece Más Ajá Ya lo hubiera Está visto Acabado Y le digo Antes de Comprar Es Es Veneno Para Para Sí Sí Creo que Ella ni duele Sí Sí Mirá Y eso es del tiempo Me soñaba Porque un día Le dije A ella No hace como Dos meses Le dije Yo te quedé soñando Yo que estoy En una casa nueva Había soñado Que se miraba En una casa nueva Y la que me ha llevado No hace como Se le cumplió El sueño Sí Y uno le dije A usted Porque la neida Sueña así Pero bien Es que yo Le revela A uno Lo que más No entiende De el dibujar Es cierto Ya Dios Le había mostrado El sueño A ella Le dije Así como No me Díate Pero que es una mujer La que La que me ha llevado A esa casa nueva Y le ha andado Enseñándose Pero vas a ver A dónde Más o menos Oye tu vivienda Ah pues de ahí Vine con pares De verdad Quiere ¿No se imaginaba Usted esta ayuda? No No Yo le digo Que yo ya Lo había soñado Hace como Meses Y a ella Le dije Pero a dónde Estarás Esa mujer Le dije Que ya Una mujer Dice que soñó Mira vos Que lo llevaba A una casa nueva Yo Yo le revé A la cual a uno Pero a ver No lo entiendo Ajá Mira Se le cumplió A ella Le dije A menos anoche Ahí estuvimos Y hoy en la mañana Volví a dormir Digo yo Que era Una mujer Le dije Que me ha llevado A esa casa Pero nueva Que lo único Que me dijo Le dije Digo Si Me dijo Mire que una Candela Me llevaba Alombrado A la edad Una candelita A la lombra Ah Si Dije yo Que una candela Llevaba A encender Así Y me dijo Vaya Que va a ser Donde va a vivir Dice Pero no lo llevó Y dio la vuelta Y le dijo Pero le fue a mostrar Donde iba a vivir Que bonito Al tomar en cuenta Los sueños Y al ubicar A ubicar Le dijo Le han resultado Sí Entonces Se le cumplió Porque uno También está Meditando En cosas Sanas Ajá En cosas sanas Pues mire Hablando ahí De candela Por ahí Le traemos Una lámpara Que como aquí No hay luz ¿Verdad? Ajá Esa lámpara La va a poder Tener usted acá Con baterías Con baterías Y la va a poner aquí Para que Tenga luz Ajá Ya se la voy a dar ¿Verdad? Sincronización